Un caupón, la sed Están, están paraos, están paraos Están, están de pie en un mundo aparte Si ves donde triste al vivirá el anónimo de estrés Si ves a tu gente alucinará, pero sé por qué cayó del cielo Si ves donde triste al vivirá el anónimo de estrés Si ves a tu gente alucinará, pero sé por qué cayó del cielo Un caupón pintado de jardín, betún Y un ambivo, dorados, carnet, no vemos Están, están paraos, están paraos Están, están de pie en un mundo aparte Si ves donde triste al vivirá el anónimo de estrés Si ves a tu gente alucinará, pero sé por qué cayó del cielo Si ves donde triste al vivirá el anónimo de estrés Si ves a tu gente alucinará, pero sé por qué cayó del cielo Noche de melancolía Noche de melancolía Esperando el día Están, están paraos, están paraos Están, están de pie en un mundo aparte Si es de que sepa vivir en anónimo deseo Si es a noche el cantar y no sé por qué cayó en el cielo Si es de que sepa vivir en anónimo deseo Si es de que sepa vivir en anónimo deseo Si es de que sepa vivir en anónimo deseo Si es de que sepa vivir en anónimo deseo Si es de que sepa vivir en anónimo deseo Si es de que sepa vivir en anónimo deseo Si es de que sepa vivir en anónimo deseo Si es de que sepa vivir en anónimo deseo Si es de que sepa vivir en anónimo deseo Si es de que sepa vivir en anónimo deseo Si es de que sepa vivir en anónimo deseo ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, yes!